Entonces, esta alerta constante a nivel de nuestra bioquímica lo que hace es tensionarnos y crear unas corazas en el cuerpo como defensa, porque él cree, nuestro cerebro cree que aún tenemos que estar en alerta, que aún tenemos que estar en tensión, que aún tenemos que estar esforzándonos y empieza a protegerse creando unas corazas. Y estas corazas nosotros muchas veces no las sentimos o las sentimos, pero creemos que son normales. Y en las personas con vulva, vagina y útero, estas corazas muchas veces se ubican en nuestro piso pélvico, se ubican en nuestra garganta. Y se dio cuenta que hay unas fascias, unos sistemas musculares que están relacionados con esta capacidad que nosotros tenemos de protegernos y estar en alerta. Y que con los ejercicios donde se tensionan estas fascias, estos sistemas musculares, pues el cuerpo entra en unos temblores que se llaman temblores neurogénicos. Esto también se investigó a raíz de que Lowen empezó a investigar a los animales salvajes, porque allá no hay psicólogos, no hay terapeutas. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos se enfrentan a una situación de estrés? Entonces, cuando ya se sienten seguros, eso es un mecanismo natural que tenemos todos los mamíferos. Entonces, cuando están seguros, ellos se sacuden y ya no quedan con el trauma. Y ellos simplemente lo asumen como una nueva experiencia, porque su cuerpo automáticamente por supervivencia libera este impacto que puede ser debido a muerte o puede ser menor, pero que el cuerpo seguramente lo libera a través de estos temblores. Es un sistema natural que tenemos todos los mamíferos que nosotros lo hemos perdido porque somos domesticados.